Me gusta mirar al cielo como desafiando al sol Andar con la frente en alto porque soy hijo de Dios ¿Por qué sentirme pequeño si Cristo ya me compró? ¿Por qué sentirme culpable si Cristo me perdonó? En Cristo no hay pobres ni hay ricos, no hay blancos ni hay morenos La sangre que compró al rico también a mí me compró Me dicen que soy muy pobre por estos zapatos viejos Yo no siembro tanta milpa, yo busco el reino de Dios Me gusta mirar al cielo como desafiando al sol Tengo pa' mis frijolitos y le doy gracias a Dios En Cristo no hay pobres ni hay ricos, no hay blancos ni hay morenos La sangre que compró al rico también a mí me compró ¡No! 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 ¡No!